Sí, o sea, ayer se llegó el compromiso de que nos van a brindar un medio de transporte para nosotros poder elevar nuestros reclamos, que es lo que fundamentalmente queríamos hacer a nivel nacional. Lo que sí nos está dando es la resolución inmediata, o sea, tiene que ver el tema de transporte, hacer todos sus papeleos para que nosotros podamos ir sin inconvenientes. Por la falta de días, ya porque estamos hablando, hoy estamos jueves, y si saldríamos hoy, en caso de que se dé a todo eso, estaríamos llegando mañana viernes y ya se acorta todo. Entonces le pedí yo un compromiso formal de parte de Lisandro Bermador, el jefe de ministro, un compromiso firmado de que para la semana que viene vamos a tener el colectivo Noverá y ahí vamos a poder viajar con los compañeros para hacer los reclamos allá. O sea que por hoy podemos decir que nos van a cortar más el puente tampoco, ¿no? Y hace instantes acabo de cortar con el Gastón Roa. Ahí está, él está canalizando todo para ver si podemos solucionar todo esto para volver hoy a la casa. Y si en caso de que no se dé a las conclusiones acordadas, se va a estar haciendo un nuevo proyecto, o sea, un nuevo plan de lucha. Contanos, ¿qué es lo que le van a reclamar a la ANCEA allá en Buenos Aires? ¿Refrescando la memoria? Sí, lo que le vamos a pedir es que se modifique, como había dicho principalmente, la normativa del subsidio Interzafra, que venga un monto más elevado y de que se anticipen los pagos porque no puede depositar el primer pago recién en diciembre. Y hay compañeros que ya están sin trabajo, como le dije, estamos a principios de julio y ya están quedando sin trabajo casi todos los tareferos. Ayer nos decía que la cosecha se adelantó, ¿no es cierto?, que se hizo mucho más rápido que de costumbre. Sí, no se adelantó, sino que por la falta de producto y la caída de hojas siempre va a disminuir el porcentaje de meses y de kilos. Bueno, entonces queda para esperar un rato más acá, durante todo el día. Y si no hay soluciones, ¿vuelven al puente o si no se van a volver de vuelta? Yo estoy calculando que con una hora y media más de espera, porque ya estamos desde martes y los compañeros están sin comer, ahí se está haciendo una recoleta, a algunos de las ciudadanías les colabora para poder comprar la leche, por lo menos para que los chicos coman. Y bueno, vamos a estar aguardando a una hora y media más y si no hay solución se va a tomar las medidas que el grupo decida que sea más correcta. Gracias.